Vamos a hablar sobre los principios del rugby y el espíritu de grupo que busca promover. Para ello recibimos a Santiago Vilaseca, exjugador de rugby y excapitán de los Teros. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y antes de arrancar con la nota, tenemos buenas noticias. Y bueno, porque tiene que ver, ¿no? Por todo lo que ha generado esta película La Sociedad de la Nieve. Y tenemos una gran noticia que seguramente a ustedes también del otro lado los van a poner muy contentos porque La Sociedad de la Nieve está nominada al Oscar en la categoría Mejor Película Internacional. Es un hecho y también está nominada en categoría Maquillaje y Peinado por ahora. Están siendo en vivo las nominaciones, capaz que se suma alguna más, pero que ya que esté nominada en Mejor Película Extranjera es una gran noticia. Y además el reconocimiento a toda la gente de arte porque es espectacular todo el trabajo de arte que tiene. Y fotografía debería estar también. Santiago, ¿vos la viste en la película? La vi, sí. La verdad que la vi hace ya unos varios días. Muy poquito después que se estrenó. Y la verdad que no sé si ustedes la vieron, pero es una película que me fascinó. La historia ya a mí me había fascinado desde siempre, desde chico. Leí los libros, obviamente la película viven cuando salió en su momento. Y sí, me parece que es una historia de superación. Tenemos la suerte que sea, digamos, de uruguayos. Me parece que es algo que nos pertenece y tenemos que estar orgullosos de esas personas. Algunos han comentado y han dicho en su momento que no es un dato menor que sean deportistas, que juegan al rugby, que hay todo un espíritu y una cosa detrás del deporte que tuvo que ver. ¿O fue una semilla, un aporte en lo que termina sucediendo? ¿Vos cómo lo ves? Bueno, sí, creo que el rugby está muy ligado a lo que es el trabajo en equipo. Y creo que en esa situación ellos, la verdad que a través del trabajo en equipo, fue algo que les permitió sobrevivir, ir superando día a día, hasta, bueno, por suerte salir luego de la montaña. Pero sí, el rugby la verdad que está muy asociado a lo que es el trabajo en el equipo, los roles de cada uno, el respeto, solidaridad. Creo que son cosas fundamentales, no solamente en el rugby. Si bien está muy asociado al rugby, creo que debería estar, digamos, en todos los ámbitos. Me parece que eso es algo que hay que inculcar mucho. Pero se habla mucho de los valores que hay en el rugby. El respeto que hay al juez, el respeto que hay entre los jugadores. Es un deporte que se puede ver violento y contacto. Sí, de mucho contacto, obviamente. Sí, saber que, por ejemplo, cualquier situación que suceda en la cancha, una vez que el árbitro termina el partido, ya no existe más, digamos, rivalidad post-partido. Es más, viene el tercer tiempo y está todo bien. Exactamente, eso mismo. El tercer tiempo es una instancia donde, bueno, permite que jugadores de ambos equipos, compartan algo de tomar, algo de comer, que se hable del partido, no necesariamente. Está mucho también en contacto. La gran mayoría nos conocemos, ¿no? Entonces hay vida más allá del rugby y eso está muy bueno. Es lo mismo que vos decías, ¿no? El respeto al árbitro, no discutir las acciones, ¿viste? No es como puede ser, por ejemplo, el fútbol, cuando muchas veces hay un fallo que puede ser, digamos... Polémico. Polémico, exacto. Esa es la palabra, de no ir todos a protestar, ¿no? A lo que es el árbitro, entonces me parece... Imagínate lo que sería. Lo que decide el árbitro, digamos, es lo que... Eso se nota también, uno ha tenido la oportunidad de ver la película, que dentro del caos, dentro del desorden, hay como un orden establecido de que hay un capitán que va marcando qué seguir, cómo seguir, y después, ¿no? Que hay como líderes donde, bueno, lo siguen y lo que dicen en ese momento tan de desesperación, que es para todos lados, se respeta. Sí, sí, totalmente. La película lo marca, ¿no? Con la presencia del capitán y, bueno, y después como en todo equipo de rugby también van apareciendo esos líderes o cualquier situación de la vida, ¿no? Que van apareciendo líderes, bueno, líderes que quizás están siendo silenciosos, bueno, en determinada situación, ¿no? Levantar la mano y decir, bueno, yo me ocupo de esto, tomo la responsabilidad y eso me parece que fue fundamental. Claro. Vos fuiste capitán de los teros. ¿Esta historia se trae en algún momento a un equipo de rugby como para inspirarse o no? Sí, nosotros, mirá, tuvimos la suerte de que en el año 2010, cuando estábamos por jugar un partido importante de clasificación al Mundial 2011, después no pudimos clasificar, pero ahí tuvimos la suerte de que, no me acuerdo si fue el mismo día, unas horas antes del partido o el día previo, Gustavo Servino, uno de los sobrevivientes, tuvimos la charla, tuvimos la suerte de que nos diera una charla, ¿no? Acerca de lo que nosotros nos íbamos a enfrentar, tratar de hacer un paralelismo con lo que fue para ellos el tema de la montaña, ¿no? De, bueno, de cómo superaron la adversidad. Nosotros en ese momento quizás no éramos muy favoritos en el partido, entonces éramos como el rival más inferior. Entonces también hablar de toda esa especie de superación y la adversidad y enfrentarnos a ese desafío, ¿no? De que, bueno, que quizás en los papeles no éramos favoritos o no teníamos mucha chance de clasificar, que sin embargo, bueno, lo enfrentemos y llevarlo de esa manera. Entonces creo que, obviamente, nosotros tuvimos esa charla puntual, pero después me parece que aplica en cualquier ámbito y cualquier partido que se presente, cada uno tiene su propia montaña, ¿no? Su propia batalla. Como lo dicen ellos muchas veces, ¿no? En todas las charlas que han dado, que cada uno tiene su propia montaña, su propio Sanders. Incluso han tenido otras después de la montaña, montaña. Exacto, claro. La vida misma, digamos, te va desafiando en cualquier situación de la vida a tener esa propia montaña y creo que está muy bueno adoptarlo, no solamente al rugby, si bien en el rugby estamos hablando puntualmente de eso, a cualquier acción que a cada uno le pase, ¿no? Para la vida, ¿no? Exactamente. Es un deporte que parece como que, si se puede decir, democrático en el sentido que todos son importantes y está el más grandote, el más flaquito, el que corre más rápido, el más lento, pero es el que frena al otro equipo, ¿no? Es como que le permite a todo el mundo participar. Sí, el rugby lo que tiene, a mi entender, es que no es un deporte, digamos, que sobresale a las individualidades, ¿no? Como puede pasar en el fútbol, por decir un ejemplo. Entonces, en el rugby, los 15 jugadores, cada uno tiene un rol, ¿no? Y tiene que cumplir ese rol para, en pos del equipo, ¿no? De que si alguno se sale de ese rol, digamos, o no hace su función, bueno, ahí puede llegar a sufrir. Por ejemplo, una de las acciones del rugby común es el scrum, ¿no? Que es cuando los ocho forwards se juntan, no sé si tienen conocimiento. Bien, perfecto. Entonces, bueno, ese scrum, ¿viste? La unión de esos ocho jugadores, la misma fuerza que empujan hacia adelante es lo que muchas veces le termina permitiendo tener réditos al equipo. Entonces, bueno, en ese empuje hay que ser, digamos, muy específico, hay que empujar los ocho al mismo tiempo, hay una respiración, hay una fuerza. Es todo, obviamente, muy practicado y muy aceitado, ¿no? Que si uno quizás termina haciéndolo de otra manera, el resultado no termina siendo el que busca el equipo. Santiago, ¿cómo ves la evolución que ha tenido el rugby en nuestro país? Estábamos viendo imágenes de lo que fue el Mundial, que fue, bueno, impresionante cómo también de repente llegó otro público, ¿no? Y se masificó más. Pero también si uno mira en los colegios, escuelas, ¿cómo va ganando terreno el rugby? ¿Ha crecido mucho en los últimos años? Sí, la verdad que ha crecido mucho desde que yo terminé de jugar, que fue en el 2015 ahí en la selección. Me ha permitido ver, estando desde afuera, desde otro lado, cómo ha ido el crecimiento, especialmente no solo lo que vos decías, las escuelas, incluso en las cárceles ha llegado también el rugby. Después es el hecho también de la cantidad de gente que va a ver los partidos, cómo la selección convoca hoy en día, ¿no? La selección, por suerte, ya va a su tercer Mundial consecutivo clasificando. Y eso es lo que le permite al público también como entusiasmarse y ver el seguimiento y el crecimiento de la selección. Después en el Mundial ha tenido muy buenos... El primer partido fue contra Francia, ¿no? El primer partido fue contra Francia. Que nos miraron así, con nuestra mirada, ¿no? Sí, era local, sí, terminaron ganando, pero fue un gran partido de Uruguay, después contra Italia. Bueno, nada, creo que todo eso ha permitido que el rugby crezca cada vez más, ¿no? Por ejemplo, antes, hasta hace unos años, era a matar completamente. Y hoy en día, por ejemplo, en el Mundial del año pasado, Uruguay pudo contar con los 33 jugadores, el plantel completo de jugadores profesionales que se dedican al rugby, y eso explica el crecimiento que ha tenido no solamente la selección, sino que el rugby en general... Después de las ocho horas, es imposible competir. Sí, exacto, exacto. Bueno, en la época que yo jugaba pasó eso, pero bueno, nada, por suerte las cosas han evolucionado muchísimo, el rugby creció de manera exponencial, y bueno, ahora permite, bueno, tener gente dedicada 100% al deporte. ¿Hay jugadores que han tenido oportunidad de ir a otros equipos de acá, de Uruguay? Mirá, acá Uruguay el equipo profesional que tiene es a través de Peñarol, en el Super Rugby América, que se compite con algunas franquicias acá de Sudamérica, bien, pero después también Uruguay tiene la posibilidad de que algunos de sus jugadores estén jugando, bueno, en extranjero, Francia, Estados Unidos, entonces eso también permite, bueno, que no solamente acá en Uruguay, si bien Uruguay ya tiene su equipo profesional... O sea, se van a jugar a otras partes del mundo. Exactamente, sí, Estados Unidos y Francia son, te diría, los que tienen, quizás me estoy olvidando algún país, pero son... Eso es una gran puerta para los chicos, ¿no? Va a tener como una oportunidad. Exactamente, sí, 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 les permite crecer y vivir del deporte, ¿no? Dedicarse 100% a esto que, bueno, a la larga también es lo que le permite a Uruguay luego competir con las potencias del rugby mundial, me parece que eso es algo que se ha logrado y la verdad que está buenísimo y bueno, y ojalá que perduren el tiempo. El director técnico de Uruguay, de Los Teros, ¿era argentino o es el argentino? Era argentino, Esteban Meneses y bueno, nada, terminó, digamos, la relación ahí con Los Teros. Ahora Los Teros todavía no tienen un técnico confirmado, están a la espera de confirmar su técnico, pero sí, era Esteban Meneses. ¿Y te gustaría volver ahí en algún ese rol o no? No, 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 la verdad que estoy muy bien por fuera, porque la verdad que es algo que implica mucho tiempo, hay que darle mucha dedicación, no es solamente ir y entrenar capaz que, no sé, dos horas, sino que hay que dedicarle, la verdad que es el día completo, hay que dedicarle para lo que es hoy en día, y para también tener los resultados acordes a lo que pretende Uruguay. Sin duda, me estaba pidiendo algo, el Jaca, sí, contra Uruguay, que lo hicieron, ¿no? Contra Nueva Zelanda, claro. Contra Nueva Zelanda, ¿qué hacen? ¿Vos estabas en el estadio en ese momento? Estaba en el estadio. ¿Cómo es eso? ¿En vivo ese? Hacen una mea corio, mirá, es tremenda. Es como el un cachaca del coco, el jagué, pero en neuzelandés. Me encanta cuando los miran así, de frente, serios, así, que están todos abrazados. Ese es el ritual de Nueva Zelanda, y bueno, esa era la primera vez que Uruguay se enfrentaba a Nueva Zelanda, y era un partido histórico, especialmente para el plantel de jugadores que tenían la posibilidad de jugar por primera vez. Nueva Zelanda es como, bueno, son como los dioses del rugby, uno crece de chiquito. Es como el equipo a ganar. Sí, es el equipo, digamos, ideal, digamos. Pero ganó Sudáfrica, ¿no? Lo terminó ganando Sudáfrica el Mundial, sí. Y que estaban empatados en títulos, ¿no? Exactamente, uno de los dos iba a definir y terminó ganando cuatro, sí. Y el clásico que se genera en el fútbol, por ejemplo, Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil, ¿en el rugby también sucede así? ¿Es como esa cosa de clásico o no? No, 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 con Argentina y Brasil te diría que no es el clásico. Los argentinos son muy buenos. Sí, los argentinos son muy buenos. Te diría que Chile sería el clásico de Uruguay. Chile, de rugby. ¿Dónde hay una rivalidad interesante es con el equipo de Chile? Justo Chile, además. Sí, sí, sí. Chile también ha crecido mucho, ¿no? Lo que estaría... Ahora pensaba, ¿no? Porque el rugby siempre, de alguna manera, es un deporte que estuvo asociado a como ciertos privilegios, ¿no? O cierta clase social. Y con esta filosofía de vida que tiene, además, y estos valores, estaría bueno que se popularice, de alguna manera, el deporte y que pueda llegar a más lugares también. Bueno, es la idea, ya te digo, hace varios años que se está en busca de esa idea. Aparte, el rugby permite que toda persona que quiera jugar pueda ser parte del deporte, ¿no? Desde alguien que es bajo, alguien que es alto, gordo, flaco, el que sea, cualquiera está invitado a acercarse a cualquier equipo de los varios que hay, ¿no? Acá en Montevideo o en el interior mismo, que también se está desarrollando mucho y permite que cualquiera que quiera hacer deporte que quizás no encuentra, no sé... ¿Tampoco en el fútbol, no? En el fútbol soy malo o en el básquetbol esto es lo que... Bueno, en el rugby siempre hay un lugar, obviamente después dependerá si le gusta o no el deporte, por supuesto, pero las puertas están abiertas y es algo que Uruguay también necesita y es valorable, ¿no? Y pertenecer al grupo y hacer deporte, ¿no? Todo lo que te... Sin duda, el grupo, ¿no? Que muchas veces, no sé, hay desde giras, ¿viste? Que te vas, no sé, una semana a algún lado o el mismo el grupo después de la práctica es algo que se fomenta mucho, ¿no? Por ejemplo, después de la práctica cenar, yo qué sé, el sábado después del partido o en el tercer tiempo y que capaz que se extiende más de lo debido, ¿no? Me parece que es un deporte espectacular para ser grupo y para conocer gente y para tener... ¿Mujeres en el rugby? ¿Mujeres en el rugby? Sí, hay, ya hay un campeonato ya hace... ¿Existe? Hace varios años, sí, Uruguay tiene... No se juega en la modalidad de 15 jugadores como se juega en los hombres, sino que es de 7, ¿no? La modalidad de 7, no sé si escucharon hablar. Sí, es que se daban Punta del Este, ¿no? Que se daban Maldonado. Ahí va, ese era el 7 de Punta del Este, exacto. Bueno, el 7, las mujeres, si no estoy mal informado, se juega de a 7, ¿no? Ya hace varios años, incluso están las Teras, 7, que han competido en varios campeonatos sudamericanos, han obtenido algún que otro buen resultado y es algo también, obviamente, con no tanto el crecimiento como el rugby de hombres, pero es algo, digamos, que está creciendo y que tiene un campeonato. Exacto. Y ahora me estaba acordando del campeonato mundial. ¿Cómo se escuchaba la hinchada de Uruguay también, eh? Porque me acuerdo que, no sé cuántos éramos en el estadio, pero... Viste que somos pocos, pero a donde vamos nos hacíamos escuchar, no me acuerdo de escucharlo, ¿sabes? Escuchamos Uruguay. La verdad que eso estuvo muy lindo, especialmente para los jugadores, ¿no? Para el plantel de jugadores. El hecho que haya sido en Francia quizás motivó a que, bueno, mucha gente quizás se animara a ir, ¿no? Claro. Francia era un destino que también invitaba y la verdad que a lo largo de los cuatro partidos de Uruguay hubo mucha cantidad de uruguayos que se hacían sentir, una linda cantidad de gente, pues nada, amigos, familia, gente que vive también en el exterior, ¿no? Que permite que esté cerca. ¿El próximo mundial dónde ya se sabe? El próximo mundial es en Australia, en el 2027. En Australia. Sí, en el 2027. ¿Y en Juegos Olímpicos no hay rugby o sí hay competencia? Estamos clasificados, de hecho. Ah, claro. Ah, qué bien. De hecho, estamos clasificados, sí, en los Juegos Olímpicos que se juegan en julio de este año, en París. Uruguay clasificó ya el año pasado. Ah, qué bueno. Sí, ganó, digamos, el cupo de Sudamérica. ¿Por qué? Porque Argentina, a través del circuito mundial de Seven, que es un circuito que se juega a lo largo de varias etapas durante todo el año, bueno, los cuatro primeros clasificaban directo a Argentina. Uruguay tuvo la suerte de que Argentina clasifique como uno de los directos. Y ahí quedó un cupo. Entonces permitió, liberó el cupo. Bueno, y se lo terminaron disputando Uruguay y Chile, se jugó acá. Y Uruguay terminó clasificando en un hecho, obviamente, histórico, de que Uruguay se haya clasificado a los Juegos Olímpicos. Así que nada. Qué linda. La suerte para esos jugadores, ¿no? Ese plantel de... Vivir esa experiencia. Vivir esa experiencia. Totalmente, sí, sin duda. Lo que es el desfile inaugural y la Villa Olímpica, la famosa Villa Olímpica, que todos los que hablan, hablan maravillas de estar en contacto con el resto de los atletas que uno ve por tele, bueno, nada, por fuera, ¿no?, del deporte, tenés esa posibilidad. Y ganamos nuestra primera medalla olímpica, ¿no?, se cumplen 100 años, ¿no?, del campeón del mundo de Uruguay en fútbol. Y bueno, ¿quién te dice? Ojalá, ojalá. Capaz que en los telos traer la medalla de oro de rugby, ojalá. Difícil, pero es deporte, es deporte, es deporte, sin duda. Hay que jugar los partidos. Ah, claro, ahí está. Santiago, muchísimas gracias. Un placer, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguida volvemos. Queda más desayunos informales para acá.